Raquel Gago llegaba esta tarde a la cárcel de León después de declarar durante cuatro horas ante la jueza que investiga el asesinato de Isabel Carrasco. La agente de policía que entregó el arma homicida es la tercera imputada en el caso. Está acusada de homicidio. También le imputan un delito de atentado contra la autoridad y otro de tenencia ilícita de armas. Esta tarde ha ingresado en la misma prisión en la que ya fueron encarceladas Montserrat González y su hija. Raquel Gago tardó 30 horas en entregar el revólver con el que asesinaron a Isabel Carrasco. Justificó esta tardanza diciendo que no sabía lo que había dentro del bolso, pero al parecer la jueza no ha creído su versión. Veamos si ha trascendido algún detalle del interrogatorio. Silvia González. Pues lo que sabemos a estas horas es que esa declaración ha estado plagada de contradicciones e incongruencias. Raquel Gago no ha sabido defender su inocencia ante la juez, no ha sabido responder algunas de las preguntas como qué es lo que hacían las proximidades de la escena del crimen o cómo llegó a su poder el arma homicida. Por todo ello, la juez la considera igualmente responsable que Triana y que su madre y esta tarde la enviaba a esta prisión de Mansilla de las Mulas donde llegaba en torno a las 7 de la tarde. Entró en el juzgado como imputada y tras cuatro horas declarando salía en este furgón ya como acusada. La jueza envía a Raquel Gago a la prisión donde están las otras dos implicadas en el crimen y por los mismos delitos que a ellas. Homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas. La versión de esta gente local de 41 años no ha convencido a la jueza. La clave está en qué hizo en las primeras horas de la tarde del asesinato. Lunes, 5 y cuarto, la presidenta del PP leonesca es asesinada. Poco después detienen a la madre y a las 6 y 5 también a Triana Martínez. En ese lapso de 50 minutos sabemos que la hija se deshace del arma, pero aquí comienzan las dudas. Se investiga dónde estaba la tercera acusada, Raquel Gago. Ella reconoce que esa tarde se encontró con Triana, su amiga íntima, pero no explica cómo acabó el arma en el maletero de su coche, por qué no la entregó hasta 30 horas después o por qué no informó de que había visto a la sospechosa. Algunos testigos sitúan a esta policía local el lunes por la tarde dentro de su coche esperando a alguien a solo 300 metros de la pasarela donde murió Isabel Carrasco. Además, estos últimos días habría llamado a algunos compañeros para interesarse por la investigación. Con estos datos y con las incógnitas aún sin resolver, la de hoy será su primera noche en prisión comunicada. Gracias.